Hoy nos visita el señor Juan Galá y el señor Pepe Roja, aquí está con nosotros un año más y ellos son puntuales siempre a la cita, aunque sea un aviaraño, pero ellos puntuales siempre para hablarnos de este festival que es único en la Costa del Sol, es algo tan bonito y ya son muchos años en nuestra historia, yo creo que este ya es el 39, aunque la peña lleva mucho más Bueno pues bienvenido Juan Pedro, bienvenido una vez más a este estudio Muchas gracias Que lo piseis poquito, eh, lo piseis poquito, eh, pero hay que pisarlo más, eh Claro no nos olvidamos, venimos, buenos días Bueno, la verdad es que es ante todos los dos, tenía mucha tarea, yo sé que estoy ocupando casando, tú pasando gente Sí, y hay dos días Yo tenía mis cartas, porque yo debería de tener tres cuerpos de la peña, carteros, tesoreros y loteros Que estábamos a punto, eh, hemos estado juntito, eh, mejor yo los tres, eh, madre y la administración de Baruja, ¿no? Y yo cuando me dijeron, no sé que una peña que llevaba Pero ahora ya estamos con la otra administración Sí, 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 sí He mostrado, hemos tenido las tres cifras del, del gordo Y uno también que en delante, pero bueno No estaba mirando, digo por uno, no me ha tocado La verdad es que sí, hay una vacina, pero bueno Ha costado, ha costado, ha costado Algo hemos cogido Bueno, pues vamos a hablar de lo que, eh, pero por supuesto Quisiera hablar de la cultura, que esto es de la humanidad Esto es algo tan bonito que debíamos conseguir también a los jóvenes Bien, porque son estos únicos Y además, los científicos, por los científicos, por las mezclas que hay, ¿no? Pues eso que te encima del tema, hoy me vaya a aclarar cosillas, ¿no? Porque aquí estamos hablando de Lo que tú quieras De todo lo que sepan por nosotros 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 También hombre, hay algunos que lo hacen más puros que otros Pero normalmente lo que traemos para el festival es cante puro y baile Y luego estamos abiertos a cualquier cosa porque es indudable que a los jóvenes Si no le da otra alternativa, los jóvenes no van Incluso así nos cuesta trabajo que Que vayan a la peña Porque son los hijos nuestros De los que los creamos Y por circunstancias no van Entonces el otro día nos preguntaba a un socio Que qué había que hacer para que fueran los jóvenes Digo, esperar que el joven cumpla 40 años Cuando tienen 40 años Y de 40 años para arriba Ya se van apuntando a la peña Se van apuntando Pero antes tienen tanta alternativa Y les gustan otras cosas Exactamente De cualquier forma El flamenco en realidad Es cierto Luis Pepe no Que la juventud no es de peña Sobre todo Hasta que me dice A cierta edad No dicen Vamos a ir a la peña Y se van normalizando En cuanto a lo que es la apetencia De escuchar flamenco Aunque el flamenco se escucha Y evoluciona continuamente Es una riqueza inagotable Parece mentira Que el flamenco Que lo que empezó Siendo un cante Como una protesta Una forma de queja En los campos En las fraguas En las minas Ahí empieza realmente El flamenco Y luego Tienen sus raíces Los cantes primitivos Como en la tonada La tebla El martinete Entonces este es el principio Del flamenco Que se cantaba A capela Se cantaba Y sobre todo El que cantaba No cantaba Para que nadie Lo escuchara Sino Que lo hacían Como para ellos mismos Como una distracción propia Y de ahí Fíjate hasta donde Llega el flamenco Hasta hacer Un herramienta de trabajo Hasta hacer Los olivares Cogiendo ahí Estaban con sus fomentos Claro Y lo mismo En las minas Que en las fraguas Por estar ahí Que también cante Diferente De la gente De las minas Esto viene De la unión También de Andalucía De la Carolina Y en fin Esto va derivando Luego después El instrumento Como he dicho antes Quizá el primer instrumento Que tuvo el flamenco Fueron las palmas El palmeito Es compás Y verdad Y después Y ya de un tiempo Hacían par de siglos Empieza A incorporarse Pues Instrumentos de cuerda La bandolina La bandurria Y finalmente La guitarra Que no tenía Seis cuerdas Antes La guitarra También ha evolucionado Eran cuatro Cinco Y ahí el flamenco Y la variedad Tan enorme Que sale De un entronque Como era Los antes Que te contaban La tonada Que era La que se cantaba De un compasio Uno mismo Se marcaba Hasta tener Lo que tenía Hasta llegar A ser patrimonio Inmaterial De la humanidad La cultura No es que haya Fomentado Yo no sé Si la institución Realmente Apuestan Por seguir Panteniendo La cultura No sé Si realmente Había que hacer Un llamamiento A la institución Para que ayuden más Para que apuntar El flamenco Le digo una cosa El flamenco No es algo Que surge De pronto aquí Que si vienen Gitanos Que es otra historia De como El flamenco Tienen cuando una cosa Nosotros El día 23 De este mes De julio Tenemos una actuación En homenaje A lo que fue El primer Festival De cante hondo De granada Que fue En el año 22 Junio del 22 Que organizaba Dalí García Lorca Falla Estos fueron Los organizadores Con un premio Total de 8500 pesetas Que fue El primer premio No el primer Mejor que mirar La memoria Que tiene Que nada Que el tiempo Ya la de Bien Entonces Si nosotros Para que vea La relevancia Que tiene el flamenco Que no solamente Han copiado El flamenco Los andaluces Nosotros Que lo hemos hecho Lo mejor Sino que hasta Compositores Europeos Viene al caso Porque el día 23 Tenemos nosotros Una exaltación Al flamenco A ese concurso En el que se va Se van a hacer Con música clásica O sea Hay compositores europeos Montones de ellos Son nombres extranjeros Y a lo mejor La memoria Debo fallar Un poquito Aquí Incluso En españoles Que hay Petenera Hay Seguirilla Soleá Martínete Hay de todo Pero todo Metido en música clásica Y música clásica Con notaciones Del flamenco Copiado por estos Grandes compositores Copiando del flamenco Y lo vamos a tener Ya 23 Que don Antonio Valverde Que es un artista Maravilloso Acompañado de su grupo Amigos de la música Nos van a hacer Una actuación Basada en el flamenco Pero con música clásica Si es muy bonito Yo lo he trabajado En la peña flamenca Día 23 Yo sin saber En solfeo Estuve con ellos También Y la verdad Es que Me preparaba Para guitarra El equivalente De lo que era De música clásica Pero me lo ponía En una partitura Particular Para guitarra Y yo llegué A tocar también Algunas cositas Y acompañándolo A ellos Muy interesantísima Y además Distraído A menos En otro mundo Pero Tanto artista Han pasado Por la peña Nuestra trayectoria Todos 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 Valderrama Bueno Por el daño Lebrijano Todo Todo Lo que Por el daño Menese Que ahora mismo Digamos El bastión Todavía De De los Que están Porque hay muchos Que ya Lógicamente Nos han dejado Pero ahora mismo Fosforito Quizás Es de los más Redesonantes Fosforito Ha estado Nuestra peña Y ha estado Desde Como estamos Comentando Del año O60 Que la inauguró Luis de Córdoba Y el Cabrero En la feria En la feria En la feria del año 80 Hasta la actualidad Pues han pasado Todo lo mejorcito Que ha habido Porque claro Antes también A lo mejorcito Se podía contratar Para las peñas Ahora para las peñas Tenemos que conformarnos Digamos Con el segundo escalón Porque el primero Está prohibido Para la economía De las peñas Solo lo podemos ver En festivales Y cosas que estén Promocionadas por el ayuntamiento Y diputaciones Y cosas Porque claro Los Sota, Cavallo y Rey Como solemos decir Esos cobran ya Un precio Que para nosotros Es prohibitivo No llega ya A nuestra Seguida Claro Con lo que es Demasiado Seguida Porque yo no sé No, nosotros realmente Los socios Y ya está ¿No? Un poco más ¿No? Algunos de los ayuntamientos También Los socios Bueno El festival Si lo subvenciona Al ayuntamiento Y luego también Tenemos actuaciones En la peña Que vienen Por la Federación De Peñas De Málaga Que nos toca Una o dos al año Y esa la paga La diputación Diputación da un dinero Que la Federación De Peñas De Málaga Se encarga Luego de distribuir En 12 16 24 conciertos En tales y cuales peñas Pero nosotros Vivimos del socio Pero el socio No puede mantener La peña El socio paga 8 euros al mes Tiene dos actuaciones Al mes De flamenco Tiene la moraga Que la tenemos Dentro de nada La comida Del gamoná Los callos Que hacemos El día de Andalucía Entonces Con 8 euros Que paga el socio No saldría Lo que pasa Es que nos pasamos El año entero Vendiendo lotería Buscando un patrocinador Para el festival Y buscando Sacando Como te suele decir Debajo de las piedras Porque claro La peña No es solo Los 8 euros Del socio Pero es importante Que hemos visto Para que se siga Manteniendo Y siga adelante Yo no sé El día de mañana Si ya habéis pensado Algún candidato Que siga con la rienda Bueno El candidato Lo ha tocado otra vez El candidato El sábado pasado Tuvimos la asamblea Informativa anual Un poquito atrasada Por el tema del COVID Como ya se sabe Y entonces Pusimos allí Un listado Para el candidato El que quisiera Presentarse Para presidente De la peña Y se quedó en blanco Pero esto no Esto pasa casi siempre ¿No? O sea, bueno La otra vez Es cuando murió Paco Si Nos presentamos 4 o 5 ¿No? Pero ahora Ha tenido que Que ser Con todo el trabajo Que tenemos por delante No te puedes ir Yo he terminado ya La directiva Ahora mismo No existe Porque la tengo que formar A partir de la elección Del sábado ¿No? Pero vamos Prácticamente el equipo Dentro Que desde De la directiva Va a ser mismo Porque ya más Entendéis No puedo prescindir De nadie Todo es necesario Todos colaboran Aunque ahora La mayor parte Del trabajo Lógicamente La lleva Pepe Por todo lo que te ha dicho Que tiene que hacer Y Miguel Miguel Camacho Que es el secretario Que tampoco para Esto Hay que hacer Gestionar Hacer una comida La moraga La salida Lo más fácil Bueno Pues ya está Tú vas a armar Y dice Vamos a hacer 90 a 100 No Esto Esto tiene Otro tratamiento De precio Hay que negociar Negociar Los precios Para que En fin De forma de pago Esto es Es difícil Si en el equipo Que eso informamos Sería imposible Es lo mismo Que dicho Pepe Antes Del festival Si no fuese Por la delegación De cultura Que aporta La mayor parte De la contratación De los artistas Pues sería imposible Porque en realidad Entre invitaciones Que hay En fin Entre los que Se le olvida Entre los que no vienen Entre los que no pueden venir Pues la verdad Que la taquilla Prácticamente ahora ya Quedan un plano Distante No Nada más lejos De lo que tenía que hacer Recuperar dinero Para pagarlo A los artistas Nada Pero Lo que era Por ejemplo Aquellos primeros festivales Del campo fútbol Que se hacía En el campo fútbol Que se traía 8 o 9 cantadores Que duraban Hasta por la mañana Yo no acuerdo Los autobuses Pero claro Entonces Era autobuse Y había 3 o 4 mil personas En el campo fútbol En aquellos momentos Pero claro Ya lo se pagaba Demandando Y demandando Entonces Aunque colaboraba El ayuntamiento Pero casi se sufragaba Incluso siendo cantadores Del primer orden Casi se sufragaban Enteros El festival Pero ahora no Indudablemente El pago Es que Nos colabora El ayuntamiento Cultura Y poco más Y poco más Que te agrega La taquilla Y poco más Algunos esponzos Que tenemos Que también Cada día Cuesta más De meter esponzos Antes hacíamos un libro Que tenía 40 esponzos Que nos colaboraban Y ahora Se hace con 10 o 12 Pero si Vamos tirando Para adelante Luchando Y pidiendo favores Y que me hagan Y ahí vamos Una labor realmente Preciosa Todo el año Porque No son las albinas Son los callos Si no Lo que tenéis El gamonal Que siempre está bonito Y también le da ahí Divulgación A las cosas de aquí Porque también Cuando está El coro Que es de aquí Que está todo Un año Fue tan bonito El coro de aquí Sonisal Sonisal Se inventaran Seguro Seguro Y colaborar Es que muchos Componentes Del coro Pertenecen a la peña Son socios Claro Que canta muy bien Aquí La portavoz Que canta Bueno Que tenía muchos Eso que canta Que lo gustan Sí También Ahora Recientemente Uno de los socios Ha presentado Un disco Que ha hecho Y lo presentó El saludo Se le da la oportunidad De hacerlo En la peña Y en fin En su forma Él lo realiza Y Y es algo Que estamos dispuestos A hacerlo Con cualquier Cantador de la peña Que quiera hacer Una cosa suya Y presentar Si además Está la clase De cante A la guitarra Sí que sí Pero es que Canta ahora Siempre Por ejemplo La peña Ha vivo Pero luego Cantado Que pueda Cantar Con una guitarra Ya es más complicada Entonces Esos temas Un guitarrista Digamos Oficial Que ha sido De toda la vida Pepe Ortega Que es el que Lo inicia Porque digamos Pepe Igual no los puede Enseñar a cantar Porque es que El que se pone Es que ya Sabe algo de cante Lo que no sabe Es si Tengo que dar Una salida ahora Tengo que descansar Aquí Y esas cosas Y tiene 8 o 9 Es opción De la peña Que están en la actualidad Que van dos veces A semana También los lunes Se imparten clases De baile Susana La hija de Solera De Jerez Susana está dando clase Y la verdad es que Ella me llamó Me pidió Juan Podemos Y se empezó En abril Y yo digo A ver Estamos de Marbella Y aquí Y aquí En San Pedro Pues la verdad Es que tiene un montón Los lunes Lo hacen dos secciones De infantiles Y juveniles Y entonces Se ve que hay gente Allí Y ahí Se ve ambiente Llegan los padres Los padres Con los carritos Con los niños Más pequeños Ilusionados Y es verdad Que se pone La peña El lunes Bastante animal Es que Tenés que venir A contarme Esas cosas Porque ni sabíamos Lo del disco Ni sabíamos Lo de las clases Estas cosas En incorporado Nueva Y que Nunca Habló De ellas Abrir nuevas Fuentes Para que Como se suele decir Para que esto No caiga Porque esto Mientras haya Un antiguo socio Que ya no está Con nosotros Manuel Urbano Acostumbraba a decir Bueno Pues si no se presenta Nadie Dice Tranquilo Que la peña Siempre existirá Mientras haya Diez personas Que diga Nosotros Lo llevamos Para Ya sean más jóvenes Ya sean con más edad Y con esa Esperanza Estamos Que luego Que si alguno más joven Se puede incorporar Para que le vayamos Diciendo Lo que ya llevamos Cierto tiempo Esto es así Esto ha pasado Y que luego vayan Aportando ideas nuevas Que es lo que se pretende Que haya que aportar ideas nuevas Para ver si así Seguimos Más gente Joven Una monotonía Exactamente No decir Esto es Esto Y esto Y esto Yo creo que La peña Para asistir Siempre La verdad Uno Me ha recordado Que uno Que viene En los estatutos Que aunque Se disuelva La directiva La peña No cuando Esa vez Siempre Que haya Diez personas Lo ponen Siempre Que haya Diez personas Que dicen Que digan La peña Sigue existiendo Con diez personas Esta está contemplado Así Y espera un poquito Que los jóvenes Vayan cumpliendo Hay buen augurio Porque además Como se suele decir Cuesta mucho Pero gracias a Dios Nuestra peña Está saneada Y cosa de buena salud Económica Que es lo principal Y luego a nivel de fuera Pues también tenemos Un cartel Que hay cantadores A los que se llaman Y cobran Y dicen No ponía la peña San Pedro Yo voy menos Porque ya me han hablado De la peña De San Pedro Tenemos Dos Dos Y tiene gente Que habla muy bien De la peña Dos medallas Tiene también Dos Faves No seguro Seguro Que Te di una cosa El que lleve La peña O que sea directivo No va a estar tranquilo Me refiero En cuanto a despegarte Un día de la peña Porque A mí me llaman Continuamente Artista Representante Continuamente Y ahora Engancha uno Que se llama Antonio de Lebreja Que guitarrista Y eso es una máquina Vendiendo Porque ahí Te va a venir A la directiva Porque te empieza Llamando Que es muy honrado Que seguro Que quedas contento Y la verdad Es que si Ha traído La sombra Pasada Trajo A un joven De Medina Sidonia Se llama Juanito Berrocal Y la acompañaba El mismo Antonio Representante Que también Guitarrista Y la verdad Que nos sorprendió Gratamente Porque Yo ya lo había oído Porque a la peña No viene nadie Que yo lo escuche No También me llamo Un artista Y de Tu mandame Lo que tengas Y yo cuando veo Que siempre Tú si tú no Y yo a la peña Trato de darle Siempre A resolución La verdad Hombregar El interés Soy yo Nosotros Voy a contratar Por internet Por claro Se contrata Pero luego Se busca Lo de Finismo Y leo Hablando Otra vez De Volviendo Al caminar El año Pasado Trajimos La que estaba En la cresta De la ola Reyes Carrasco La que Ganadora De tierra De talento Este año Luego Normalmente Para ese día Procuramos De traer Una cosita Que sea Todavía Más Rimbormante Porque La grabemos Y la pongamos Si El Flavio Esta Reyes Esta Reyes No Estaba Muy Reacia Cuando Llegó A mí Me decepcionó Un poco Cuando Llegó Como Persona Como Cantadora Hay que Decirle Canta Ahora Con Todo Eso Aunque Tenga 15 Años Pero Si Que Llegó Con Unos Modos Que Sinceramente A mí No Me gusta La Forma De Llegar Viven Del Público Porque Si No Ellos Y El Público No Va A ver Si Pero También Es Demasiado Joven Y Demasiado Buena Como Artista Yo creo Que Esa cosa La tendrá Que ir Limando Con El Tiempo No Se Va A ir Dando Cuenta Porque Se Aprende Con El Nosotros Estamos Muy Dispuestos A El Festival De Hecho El Representante Juan Ramón Reyes Que El Género Proporciona Todo El Evento Génez La Beña El Tratado Por Activo Pasiva Que Viniese Al Festival Dándole Más Dinero Y O Será Profesado Porque No La De Ilusión Venía San Pedro No Podía Venir Bueno Pero Vamos A la Hora Del Festival De Cante Flamengo 39 Años Ya El Festival Que Se Organiza Y Que De Mano De Vosotros Y Eso Que Tenéis Que Van A Seguir Ahí Y Cada V Más Y Vamos A Hablar De Este Cartel Que Vamos A Bien Presentado Aquí Viene Cómo Va A Ser Día Fecha Todos Los Detalles Lo La Minera Es Ahora Mismo En La Actualidad Ganan Premio En El Festival De Cante De Córdoba Quizás En Segundo Lugar El De Córdoba Que Siempre Es Más Importante Pero Yo Creo Que En La Actualidad Está En Segundo Lugar Porque La Lámpara Minera De Esto Tiene Un Caché Económico El Primer Premio De La Lámpara Que Son 12.000 euros Así Entonces Y Raúl Montecino Que Estos son los cantadores Raúl Montecino También Ganó La Lámpara Minera Es Ganador De La Lámpara Lo Lo Que Pasa Es Que Estaba Para El Festival De Que No Se Pudo Celebrar Por El COVID Y Cuando Quisimos Traerlo El Año Pasado Pues También Tenía Ya La Fesa Coría Pero Vamos Que Siempre Procuramos De Como Hemos Dicho Si No Son Primero Espada De Los Segundo Espada Lo Mejor Que Hay Y Cada Uno De Ellos De Que Inferrición Tiene Que Bueno Primero Primero Cada Uno De Y Y Rocio Hacán Como Un Gitarrista Que También La Toca Bastante A Llanos Manuela Herrera Y Con Ramón Montesino Pues Ángel Mata Cada Uno Tiene Su Gitarrita Que Suele Llevarnos Habitual Se Llamar Que Ellos Tienen Juntos No Con Ellos Pero A los Primeros Que Por Ejemplo Venían Seis Cantadores Dos Guitarras O Tres Guitarras Con Este Guitarrista No Me Llevo Con El Otro Y A La Hora De Ponerlo Y Entonces Están Acostumbrados Siempre Cuando Llaman A Una Peña A Un Siempre Van Con Su Guitarrista Con El Que Se Sienten Más Cómodos Con El Can Se Llaman Con El Can Toma Y Entonces Ya De Dos O Tres Años Para Esta Parte Siempre El Cantado Se Contrata El Cantado Pero Ya Es Cantado Y También Nos Queda Comentar El Tema Del Baile Que En Un Principio Me Hubiera Gustavo Este Año Para Darle También Entrada Como Locales El Grupo Andalucía Pero Coincide Que Estamos En Japón Total Que Están De Viajes Y Actuando Por Ahí Y Entonces Pues Hemos Contratado A Otro Grupo Que Viene De Jerez Que Paula Sierra La Bailadora Y Con Dos Cantadores Que Trae Cañete Cañejo De Barbate Y Alba Bazán Y Luego Después La Guitarra De Juan Fernández Estos Dos Son Tanto Cañejo Como Alba Son Cantadores Y Palmeros Para Acompañar Al baile De Paula Y Entonces Juan Fernández El Gitarrista Que Traen Ellos Como Siempre El Presentador De Estudando Con El Yo Creo Que Desde Los 39 36 O 37 Hasta La Peña Creo Que 55 Son Los Que También Va Presentar El Ven Bien Ya Saldrá Más Publicidad Porque Es El Día 30 De Este Més Pero También Me Toca Impulsar Un Poquito Porque Yo He Sido El Promotor Con El Alcalde Hablé Con Él Y Dice Bueno Para Antes Prepararlo Tú Y Tú Te Encargas Que Tiene Otro Perluceo No Porque Hoy En Entra Encajado A Los Artistas Y Poner Después El Sonido Escenario Eso Va Todo Metido El Tablado Tablados Y Todos Camerinos Tenemos Que Llevar Y Esto Se Va A Hacer En Uno De Los Rincones Más Bonitos Que Hay En Andalucía Que Es El Parque de Torre Leonera En Benavis Al aire Libre Eso Hay Un Hemiciclo Fijo Con Su Escenario Y Ahí Se Hacen Eventos Casi Toda La Semana Y Entonces Allí Lo Vamos A Cerrar Lira Libre Y En Fin Otro Pero Tazo Porque Vienen También Tres Artistas Muy Bueno Y Un Baile En Este Caso Si Es Bail Local Es Solera De Jerez La Julián Estrada Julián Estrada Cortito Pero Flamenco Flamenco Del bueno Y si no sale bien El año que viene Vamos a mejorarlo Todavía De los tiempos modernos Puede que sea Primero Pero ya Habido Cosas De Cantabria Actuación No Había Habido Festival En Gran Aficionado Y Entonces Este Traía Así De Allá Podría Pasado El Lebrijano Ha Pasado Camarón También En ese Efecto Lo Bueno Que había En el Momento Venía Escurro Escurro Malena Que Haciendo Una Tradición Como La Nuestra Que Hemos Procurado Que No Se Pierdan Aquí Por Ejemplo Hació Intercalado Y Ahora A ver Si Como Taguán Y Ya Venido Con El Alcalde Pues A ver Si Lo Retoman Para Que Todos Los Años De Su Padre Entonces Siempre Queda De Cariño Y Luego La Confianza De Que Te Acerca A Él Y Vamos En La Proyección De Semana Santa Hablando De Tal Y De Lo Bien Que Iba La Peña Las Cositas Nuestras Digo Para Ver Hace Falta Un Festival Y Tú También Porque Nos Ya Le San Pedro Tenemos Dice Bueno Pues Tú Descarga De Tú De Bueno Para Que Dicona No Hay Una Carga Pero También De Llamar Artista Y Que Está Cerquita Y También También Colabora Con El Festival Nuestro Si También No Aporta Que Se Bebe Venden 50 Entradas Que Ellos Reparten Pero Ya Nos Tenemos Como Se Puede Decir Buen Día Y Es Una Colaboración Porque Estamos Viendo Que 21 No Es Nada Y 15 El Socio Y Nada Está Disfrutando De Una Língua Artista Porque Partimos De Que Cuando Abrimos La Taquilla Ya Vendió 50 Entradas Al Ayuntamiento De Benavís Que Lo Hace Publicidad En el Libreto Y Ellos Lo Justifican Como Publicidad Benavís De Una Página Completa De Eso Soy Único De Verdad Yo Admiro Lo Que Hace Y Porque Cada Año Y Cada Año Y Nada No Es Al Contrario Yo Creo Que Una Para Otra Y Energía Con Todo Esto Cuando Vía La Gente Responde Y Todo Mundo Responde Y Así No Vaya Avejece Nunca Porque Si Tienes Un Mento En La Vida Todo Tiene Un Pro Y Un Contra ¿No? Contra También Hay Cositas Que Ser Humanos Somos Yo Ya No Repito Más Lo Que Está Repetida De Irme Me Dan Cuando Todavía Falta Tiempo Falta Un Año Seis Meses Para 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 Eso Cuando Llega La Ola Pues Dice Me Quedan Cosas Pendientes Que Tengo Yo Creo Que Lo Principal Porque Yo Están Muchas Directivas Es Que El Grupo Este Unido El Grupo Directivo Porque Una Entidad De la Que Tú No Cobras Tú Tienes Que Salen Un Montón De Hora De Trabajo De Calentamiento De Cabeza Si Ahora Cuando Tú A Una Reunión Hay Tres Personas Discordantes Que No Van Todos A Una Como Se Pretende Pues Es Muy Difícil Así Se Calienta Uno Muy Pronto Dice Yo En El Próximo Voy Y Doy Puerta Pero Ahora Mismo En Actualidad Somos En La Directiva 8 Pero 8 Muy Bien Ha Venido Uno Tiene Una Labor Otro Tiene Otra Otro Tiene Otra Y Cuando Se Trabaja A gusto Pues Digamos Que Se Trabaja A gusto Por Del Papeleo Que Lleva El Festival Para Conseguir La Subvención Pues Sinceramente No lo Haría Pero Claro Hay Una Persona Que Está Más Puesta En Eso Que Mi Coñado Miguel Que Hay Que Lleva Este Papel Hay Que Lleva El Otro Ahora Tiene Que Nosotros Mismos Pedimos Transparencia Para Que Mandan Pues Por Por Esto Se Ha Gastado Pero Aquí Está Y La La Cuenta Clara Pues Agradezco Mucho Que Hay Estado Aquí Para Presentar Entre Otras Cosas Que Me Habéis Contado Muchas Cosas Que Me Ha Gustado Mucho Escuchar Y Desde Ya Bueno Pues Que Esperamos Que Vaya Mucha Mucha Gente Al A A 10 De La Que Termine A La 10 De Empezar A A A 10 Y Terminar Ya Cuando Terminamos Porque La No Se Preguntaba Que Cuánto Dura La Actuación La Actuación También Depende De El Artista Sale Y Se Cuenta A gusto Y Hace Cinco Cantes El Siguiente Va A Hace Otro Cinco Y El Siguiente Te va a tratar De Quedar Por Encima Entonces Pero Habrá Una Barrita Como Siempre Para Sentarnos Está Organizado Porque También Porque Dentro De La Colera Como Se Sabe No Se Puede Contamos Con Y Silla Del Ayuntamiento Y Facilidades Todas Felicidades Que sigáis Muchos años Más Nosotros Y Ya Sabéis Que Están Nuestra Casa Que Vengan Anunciar Lo Que Quierais Los Los Socios Y Le De Cobertura Muchísimas Gracias Gracias A vosotros Pepe Y Elena De Todo Corazón La Peña Os Reconoce Y Giere Mucho Y Está Invitado A Todos Los Que Haya La Peña Incluso Hasta Del Día 23 Y Para Moraga Seguro La Moraga El Día 6 Plato De Sardina Bandeja De Sardina Que Pasaron Por Ahí Este año Se Hacó Un Pequeño Cambio A Tendremos En 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 Tarde A Todo El Mundo No Le Cabe La Fritura Tantar De Medallones Solomillo Para Que La Gente Pescadito Y Carne Y Ya Con El Tintito Y Después La Fruta Toda Que Quiera De Piña Sandía Melón Y La Bebida Y Que Será El Sábado Se La Pesquera También Se Puede Apuntar O Antelación Para Reservar Porque El Último Estaba Lleno Ya Estaba Si El Pasado Hubo Miami También Que Fatal Mula El Padre De Artista Estuvo Sentado Por Nosotros En La Mesa Y Bueno Estuvo Chalando Y El Niño De Bella Flora Un Encantador Y Los Padres En Flamenco Esta No Puede Faltar Ese Día En La Moraga Tenemos De La Escuela De Huelva Antonio Jaraqueño Vienen Dos Jóvenes Flamencas Uno De Flamenco Andrés Fernández Que Ganó El Festival De Bálaga De Jóvenes Flamencos Este Año Va a ser El Primer Premio Y Viene A La Pequera Y También Una Jóven Que Todavía No Me ha Dado Antonio El Nombre Pero Que Vendrá Con Su Bitarrista Habitual Como Ya Se Ha Comentado Y Vamos A También Un Fecha Empezarán Martes Y Nosotros La Madrina El Sábado En Gamonal Pero Este Año Vamos A Agosto Para Que Cuando Venga La Feria Con Su Banda Y Desde El Queremos Muchísimo Y Ya Sabéis Como He Dicho Antes Que Vuestra Casa Gracias Salud Gracias Mucho Gracias